Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación De angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti En débil dirá fuerte el sol, con poder del Señor Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación De angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti En débil dirá fuerte el sol, con poder del Señor You are my hiding place, you'll always fill my heart with songs Of deliverance, whenever I am afraid, I will trust in you Let the weak say I am strong, with the strength of the Lord Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación De angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti En débil dirá fuerte el sol, con poder del Señor Y tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación